Conversión de Zacheo, parábola del hombre noble, Jesús entrando en Jerusalén como en triunfo, predice y llora su ruina en medio de los aplausos del pueblo, negociantes echados del templo. Habiendo Jesús entrado en Jericó, atravesaba por la ciudad, y he aquí que un hombre muy rico llamado Zacheo principal o jefe entre los publicanos, hacía diligencias para conocer a Jesús de vista y no pudiendo a causa del gentío, por ser de muy pequeña estatura. Se adelantó corriendo y subióse sobre un cabraigo o higuera silvestre para verle, porque había de pasar por allí. Llegado que hubo Jesús a aquel lugar, alcanzando los ojos, le vio, dijo, le Zacheo, baja luego, porque conviene que yo me hospede hoy en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió gozoso. Todo el mundo, al ver esto, murmuraba diciendo que se había ido a hospedar en casa de un hombre de mala vida, más Zacheo, puesto en presencia del Señor, les dijo, Señor, desde ahora doy yo la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo alguno, le voy a retribuir cuanto tanto más. Jesús le respondió, ciertamente que es día de hoy, ha sido día de salvación para esta casa, pues que también este es hijo de la fe de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Mientras escuchaban estas cosas, los circunstantes añadió una parábola, atento a que se hallaba vecino a Jerusalén, y las gentes creían que luego se había manifestado el reino de Dios. Dijo, pues, un hombre de ilustre nacimiento marchose a una región remota para recibir la investidura del reino y volver con ella, con cuyo motivo, convocados diez de sus criados, dioles diez minas o marcos de plata, diciéndoles, negociad con ellas hasta mi vuelta. He de saber que sus naturales le aborrecían, y así despacharon tras de él los embajadores, diciendo, no queremos a este por nuestro rey, pero habiendo vuelto recibida la investidura del reino, mandó luego llamar a los criados, a quienes había dado su dinero para informarse de lo que se había negociado cada uno. Vino, pues, el primero y dijo, Señor, tu marco ha rendido diez marcos, respondiéndole, bien está, buen criado, ya que en este osto poco has sido fiel. Tendrás mando sobre diez ciudades. Llegó el segundo y dijo, Señor, tu mano ha dado de ganancia cinco marcos, dijo a sí mismo, a este. Tú tendrás también el gobierno de cinco ciudades. Vino otro y dijo, Señor, aquí tienes tu marco de plata, el cual le guardaba envuelto en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre de un manual austero. Toma lo que has depositado y ciegas lo que nos has sembrado, dice el el amo. Oh, mar siervo, por tu propia boca te condeno. ¿Sabías que yo soy un hombre duro y austero que me llevo lo que no deposité y ciego lo que he sembrado, pues como no pusiste mi dinero en el banco para que yo, envolviendo, lo recobrase con los intereses, por lo que me dijo a los asistentes, quitarle el marco y dársele al que tiene diez marcos, replicándole, Señor, que tiene ya diez marcos. Yo os declaro, respondió Jesús, que a todo aquel que tiene dársele a y se dará rico, pero al que no tiene aún lo que parece que tiene se le ha de quitar, pero en orden a aquellos enemigos míos que no me han querido por rey conducirlos acá y quitarle la vida en mi presencia. Después de haber dicho Jesús estas cosas, prosiguió su viaje a Jerusalén e iba delante de él todos y estando cerca de Bernayat y de Betania junto al monte llamado de los Olivos, despachó a dos de sus discípulos diciéndoles, id a esa aldea de enfrente, donde al entrar hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre ha montado jamás, desatarle y traerle, que si algunos preguntare por qué le desatarais, le diréis así, porque el Señor me ha menester. Fueron pues los enviados y hallaron el pollino de la misma manera que les había dicho. En el acto de desatarle les dijeron los dueños de él ¿Por qué desatais ese pollino? A lo que respondieron ellos porque le han de menester el Señor. Condujole pues a Jesús y echando las ropas a ellos sobre el pollino le hicieron montar encima. Mientras iba Jesús pasando acudían las gentes y tendían sus vestidos por el camino, pero estando ya cercano a la bajada del monte de los Olivos todos los discípulos en gran número transportaban de gozo. Comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que había visto, diciendo bendito sea el rey que viene en nombre del Señor paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Con esto algunos de los fariseos que iban entre las gentes dijeron Maestro reprende a tus discípulos respondiéndoles en verdad en verdad en verdad os digo que si estos callan las mismas piedras darán voces al llegar cerca de Jerusalén poniéndose a mirar esta ciudad derramó lágrimas sobre ella diciendo a si conocíseis también tú por lo menos en este día que te ha dado lo que puede atraerte la paz o felicidad más ahora está todo ello oculto a tus ojos la lámina en que vendrán unos días sobre ti es que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán de contramuro y te estrecharán por todas partes y te arrasarán con los hijos tuyos que vendrán encerrados dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto has desconocido el tiempo en que Dios te ha visitado y habiendo entrado en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en él diciéndoles escrito está mi casa es casa de oración más vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones y enseñaba todos los días en el templo pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo buscaban como quitarle del mundo y no hallaba medio de obra contra él porque todo el pueblo estaba con la boca abierta escuchándole escuchándole en el templo